En el museo de la escarcha hay un salón con mil ventanas Toma este mar, este mar, este mar con la boca cerrada En Viena hay cuatro espejos donde juegan tu coca y los secos Hay una muerte para piano que pinta de azul en los muchachos Hay mentido con un loteado, hay fresca final de llanto Toma este mar, este mar, este mar que se mueve en mi brazo Este mar, este mar, este mar, este mar, este mar, de sí, de muerte y de poñá El silencio oscuro de tu frente Toma este mar, este mar, este mar, este mar, de quebrada pintura Este mar, este mar, este mar, este mar, de sí, de muerte y de poñá Que enoja su cola en el mar En Viena bailaré contigo con disfraz con cabeza de río Mira qué orillas tengo de jacinta Dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografía y en las sombras Mi alma en fotografía en azucena Y en las sombras oscuras te contar Quiero amor mío, amor mío llegar Ya en ese amor, en las sombras Ya en esa punta ladrillas me ibas Ay, 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 ay Ay, ay, ay Y toma esté bar, esté bar, você teme mal Este vals, este vals, este vals, este vals Te sigue muerta y te cuñado Que moja su cola en el mar Este vals, este vals, este vals, este vals Te sigue muerta y te cuñado Que moja su cola en el mar Porque te quiero, te quiero amor mío Te quiero, te quiero amor mío Porque te quiero, te quiero amor mío Te quiero, te quiero amor mío